Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices Una producción de Noticias Monumental La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este tercer programa de la semana. Muchas gracias, por supuesto, por acompañarnos en un espacio en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Así es que muchas gracias. Yo le recuerdo simplemente todas las plataformas en las que estamos disponibles. Usted nos puede escuchar en radio, en vivo, nos puede ver a través del Facebook en vivo, el Facebook Live. Ahí puede hacer sus comentarios, puede hacerme sus comentarios también a través del WhatsApp 89935935 y ese programa lo pueden observar esta noche también a través de Canal 2. Yo sé que ya vieron a nuestros invitados de hoy, así es que los voy a saludar. Don Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central. Don Rodrigo, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Randall. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con usted esta tarde. Gracias, don Rodrigo. También está con nosotros don Alberto Dente, el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional, el CONACIF. Don Alberto, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, don Randall. Muchísimas gracias por habernos invitado. No, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Y al superintendente general de Entidades Financieras, don Bernardo Alfaro. Don Bernardo, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Randall. Un gusto estar con usted y con todos sus radioescuchas y oyentes. Muchas gracias. Ya vi que don Alberto tiene café, yo tengo café. Espero, don Bernardo y don Rodrigo, que ustedes tengan, aunque sea agua, esta tarde ahí cerca. Sí, bueno, salud, don Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Y resulta que después de la crisis de 2008, se hicieron algunas normativas y recomendaciones para que los bancos centrales de cada país publicaran el estado de su sistema financiero. Esto con el sentido de ir identificando, digamos, las debilidades y las fortalezas que tiene cada uno. En 2019, y si no cualquiera de ustedes me corrige, por favor, se acordó que Costa Rica iba a publicar el primero, que se publica justamente ayer, y en el que nos damos cuenta de cómo estábamos respecto a nuestro sistema financiero justo antes de la pandemia. Don Rodrigo, si quiere corregirme en algo, adelante. Este fue un resumen muy sucinto que hice para el programa. Muchas gracias, Randall. Pero excelente el resumen, muy acertado. En efecto, después de la crisis financiera mundial del 2008-2009, los países cayeron en cuenta de que era importante hacer un esfuerzo por sistematizar la información que existía alrededor de la solidez, de la solvencia y liquidez del sistema financiero, y en particular de los intermediarios financieros, en un documento que tuviera la utilidad de, primero, proveer la información, por supuesto, a las autoridades económicas, y en particular a las autoridades financieras, pero además al público, en un ejercicio también de transparencia y rendición de cuentas. Y eso realmente ha venido permeando, porque los países han venido construyendo a partir de entonces estos informes de estabilidad financiera que lo que hacen es resumir, hacen una especie de resumen de la evolución reciente de las principales variables macroeconómicas y financieras, el entorno macroeconómico, el estado de situación del sistema financiero, y también normalmente incluyen estos informes de estabilidad financiera, y es el caso también del costarricense, lo que se llaman pruebas de tensión, donde se hace un ejercicio de simulación, o varios ejercicios de simulación para someter al sistema financiero a choques hipotéticos en materia de liquidez, de riesgos de tipo de aumentos, tasas de interés, tipo de cambio, caída fuerte en el crecimiento económico, desempleo, etc., para ver qué ocurre con el sistema financiero, si es capaz de absorber esos choques. Y eso es lo que se refleja en un informe de estabilidad financiera. En efecto, en el año 2019, la Comisión de Estabilidad Financiera de Costa Rica, que está conformada por el presidente del Banco Central, el presidente del CONACYF, y el ministro de Hacienda, decide publicar informe de estabilidad financiera para Costa Rica a partir de ese año, que es el 2019, y lo que compartimos ayer con el público fue justamente el informe de estabilidad financiera para el año 2019. Esto, en efecto, es inmediatamente antes de que arrancara la crisis por el COVID, pero ciertamente nos da una foto importante de cómo estaba el sistema financiero al arrancar esta situación de pandemia. Así es, y nos da luz también sobre algunas medidas que se pudieran tomar. Don Alberto, según el informe, fue un buen año para los intermediarios financieros costarricenses, don Alberto. Así es, realmente estamos muy satisfechos porque el sistema financiero salió con una nota muy buena, una nota que denota una gran fortaleza, un buen nivel de capitalización, en donde, gracias a Dios, nos agarró el inicio de esto, con un sistema financiero muy bien capitalizado y, como se llama, y muy fácil. Don Bernardo, ¿por qué es importante, justamente, tener un sistema tranquilo, sólido, con suficiente liquidez, digamos, para enfrentar cualquier shock como el que estamos enfrentando en este instante, justamente? Sí, la pregunta es muy interesante porque, fíjense que, a lo largo de muchísimos años, cuando compartíamos los supervisores bancarios, hablábamos fundamentalmente del tema del riesgo de crédito, es decir, del riesgo de que los deudores no puedan atender correctamente sus obligaciones. Y, debo confesar que, de alguna manera, menospreciábamos un poco el tema del riesgo de liquidez en los intermediarios financieros. Me acuerdo que siempre compartíamos y decíamos, no, cuando un banco tiene problemas de liquidez, va a la bolsa, hace una emisión, o sube un poco las tasas de interés pasivas y capta un poco más de recursos. Bueno, la crisis que usted mencionó, la crisis del 2008-2009, nos hizo volver la vista hacia el tema de la liquidez, y, de hecho, Basilea III, dos años después, emite su tercer acuerdo, el Basilea III, y establece todo un capítulo para el tema de liquidez, y, a partir de entonces, las entidades tienen que calcular algunos indicadores de liquidez muy precisos, que se diseñaron para darle seguimiento a este tema. De manera que ya no es solo el asunto de solvencia, que había sido históricamente al que más relevancia se le había dado, sino que ahora también se mide el tema de liquidez, como usted estaba comentando. Pero permítame ir a lo más sencillo, ¿qué es liquidez? Es la disponibilidad de recursos que tienen las entidades financieras para atender la posible salida de fondos que se puedan manifestar en determinado momento. Como usted sabe, las entidades financieras captan del público ahorros, cuentas corrientes, depósitos a plazo, y los mantienen, los registran en su pasivo, ¿verdad? Ellos deben ese dinero. ¿Y qué hacen con esa plata que ellos captan? Bueno, con esa plata que ellos captan, tienen que depositar una parte en el encaje, es decir, en el Banco Central, otra parte la mantienen en efectivo, otra parte en inversiones, y por supuesto, usualmente la mayor parte la destinan a crédito. Entonces, si usted ve el flujo de una entidad financiera, usted tiene salidas proyectadas, que típicamente es colocación en nuevos créditos, gente que pueda llegar a retirar sus ahorros, esas son salidas. Y luego hay entradas, por ejemplo, la gente que llega todos los meses a pagar su cuota de crédito, esa es gente que le deposita a la entidad. Y en las inversiones, típicamente, las entidades tienen lo que se llama el stock de activos de alta calidad y de alta liquidez, que son todas esas inversiones que son fácilmente convertibles en dinero. Entonces, la forma en que ahora se mide la liquidez a partir de Basilea III es que yo tomo ese stock de inversiones muy líquidas y muy seguras y considero cuando las salidas exceden las entradas proyectadas, cuánto de ese stock mío, de ese acervo de inversiones puede resistir ese exceso de salidas sobre entradas. De manera que el índice de cobertura de liquidez, así se le llama, el ICL diseñado por Basilea, mide todos los factores. Las entradas que voy a tener, las salidas que voy a tener y las inversiones de que dispongo para atender ese flujo. Don Alberto, creo que me pidió la palabra, Don Alberto. Sí, yo una de las cosas que, en un libro de texto de administración bancaria, que tenía un montón de definiciones, tenía una definición muy interesante y que es muy sencilla del tema que es liquidez. Liquidez es la facilidad que un banco tiene de accesar al mercado. Si el banco no puede accesar al mercado, no tiene liquidez. Entonces, el mercado significa los clientes que le depositan, los otros bancos que le prestan, quien hace negocios con él. Entonces, el éxito de la liquidez de un banco necesariamente es el acceso exitoso que tenga al mercado para captar recursos y mantener el volumen de dinero y el volumen de entradas que normalmente tiene un banco que proviene de las cuentas corrientes, de los certificados de depósito, de los préstamos de los diferentes negocios que haga en ese sentido. Déjenme pensar en un ejemplo para ver si para mí y para la audiencia incluso nos es muchísimo más fácil entender cómo se maneja o cómo opera la dinámica de un banco. Yo estoy aquí en mi oficina, de hecho hoy estoy haciendo el programa aquí y entonces afuera está la sala de redacción donde tengo seis periodistas. Resulta que esos seis periodistas me dicen, jefe, por favor, guárdenos usted la plata que nos va entrando mes a mes, ¿verdad? Y entonces yo la guardo aquí en una gaveta del escritorio. Pero resulta que se me ocurrió que no solo puedo hacer eso, sino que el resto del edificio viene y me dice, presteme 10.000 colones y yo digo, bueno, aquí los agarro de la plata que me dio Febe o Fernando, alguno de ellos, y cobro un interés de tal manera que yo tengo un retorno que se los entregue a ellos. Es decir, que me dieron 10.000 para que se los guardara y les entregue 12 o 14.000 colones. Ok, pero resulta que de esa plata yo tengo que darle una parte a la gerencia para que la guarde ahí, para que me permita hacer este negocio aquí, es decir, el encaje, digamos. Tengo que tener un poquito una gaveta, por si alguno de ellos viene a retirar parte de su plata, y tengo que proyectar en el tiempo en cuánto plazo le presté al resto del edificio para que me vayan pagando. Pero entonces necesito tener activos que se vuelven líquidos muy rápidos, es decir, que yo puedo vender muy rápidamente para recuperar, por si a los seis se les ocurre pararse, entrar por la puerta y decir, vengo por la plata que le di. Entonces pensemos en un activo que se venda muy rápido, mascarillas. Ok, entonces yo tengo 25 mascarillas en el escritorio, porque yo sé que el día que se levanten los seis, salgo aquí al frente de la radio y en media hora vendí las 25 mascarillas, me regreso y les digo, aquí está la plata de todos. ¿Alguno quisiera corregir mi ejemplo o matizarlo? No, si creo que ahí le falta un pequeño detalle. ¿Qué pasa si alguno de las personas a quien usted le prestó la plata no le paga? Claro. En ese momento tiene que tener a usted algo de patrimonio suyo para hacerle frente, digamos, a ese riesgo de crédito que usted tuvo para poder devolverle la plata a los depositantes que usted tuvo. Entonces ahí tiene que hacer usted una formulita de decir, los activos de riesgo que yo tengo, tengo que tener un porcentaje de reserva mío de mi capital para hacerle frente a las demandas que puedan venir de liquidez de parte de los depositantes míos. Eso se llama suficiencia de capital. Claro, detallazo, don Alberto, porque entonces el riesgo de que no me paguen se llama riesgo de crédito y el riesgo de que yo no tenga mascarillas en el escritorio se llama riesgo de liquidez, entonces. Así es, Randall, y hay un riesgo adicional que nosotros también analizamos en estos informes de estabilidad financiera y en las pruebas de tensión que tiene que ver, bueno, las pruebas de tensión, como decía, son estos ejercicios de simulación donde sometemos al sistema financiero a choques hipotéticos para ver que también los absorben, que también los resisten. Hay un tercer riesgo importante, hay varios, pero los tres más importantes son el de crédito que ya mencionaban, el de liquidez y también el de mercado. El de mercado se refiere sobre todo a cómo cambia la valoración de los activos de las entidades financieras ante cambios importantes en variables macroeconómicas, como por ejemplo tasas de interés o tipo de cambio. Entonces, porque existe una relación inversa entre las tasas de interés y los activos y los títulos valores, los bonos, típicamente los títulos de deuda, entonces cuando suben las tasas de interés cae el valor en el mercado de los de las inversiones que tienen los bancos, que los bancos invierten. También otra parte que faltó en ese en ese ejemplo, que está muy bien pensado, Randall, es que los bancos no solo le prestan plata a los, digamos, a los empleados del del lugar, a los a los colegas en el caso de este ejemplo, sino que también tienen que colocar una parte en inversiones, justamente para tener activos que son fácilmente liquidables y enfrentar ese riesgo de liquidez. Pero porque tienen inversiones, esas inversiones también pueden perder o ganar valor en el tiempo. Pueden tener minusvalías o plusvalías como consecuencia de movimientos en variables macroeconómicas como el tipo de cambio o la tasa de interés. Y entonces también en estos ejercicios, para ver qué tan fuerte es el sistema financiero, hacemos choques simulados en esas variables para ver también cuánto les afecta el riesgo de mercado, la valoración de esos activos y cuánto golpea eso a la suficiencia patrimonial. ¿Qué tan fuerte? Claro, don Rodrigo, perdón, déjeme pensar en una de esas variables en el ejemplo que yo puse. Yo tengo mascarillas, pero resulta que se acabó el COVID mañana. Y esas mascarillas ya no valen nada respecto a lo que yo las tenía aquí de rapidez para ser activos. O tengo una camisa de Jonathan McDonald's de la liga. Me costaba muchísimo más la semana pasada. Hoy realmente vale muchísimo menos. Entonces, digamos, ese juego es el que tienen que hacer los bancos para hacer una suficiente variedad de inversiones con un riesgo seguro, relativamente, ¿verdad? Con un riesgo bastante seguro, con un retorno de inversión importante, pero que a la vez me permita volverlo líquido rápidamente por si me pasa algo. Ese es el juego en que tienen que entrar, don Alberto, las entidades. Bueno, y en medio de todo eso tiene que mantener usted una reputación como persona honorable, porque el día de mañana que comienzan a hablar mal de usted, los clientes se le quitan y dejan de depositarle. Entonces, queda usted sin depósitos y una serie de inversiones que tiene que no puede recuperar porque había pactado diferente. Y también tiene un riesgo de que cuando usted pactó la tasa de interés con los depositantes que le dieron esa plata y pactó la tasa de interés con las personas a quienes usted le prestó, si en algún momento dado el mercado le cambia o le cambian los plazos en que usted prestó, también puede tener un efecto. Entonces, una serie muy importante de cosas que por eso la normativa que emitimos nosotros se llama normativa prudencial. Lo que hace es decir ya a los bancos cómo actuar con prudencia. ¿Cuáles son los estándares mínimos de la prudencia que nosotros estamos dispuestos a permitirle en sus acciones para que le haga frente a todos esos riesgos que tiene por delante? Cada vez me complican más el negocio. Yo ya hoy iba a ponerme a hacer eso, pero cada vez que les devuelvo la palabra y digo, ay, si yo no había tomado en consideración tal o cual cosa. En este informe que ustedes hacen analizan el entorno externo, es decir, lo que pasa en el mundo y lo que pasa aquí en Costa Rica. Y a mí me hace mucha gracia, se los voy a admitir tanto, el informe de proyección, por ejemplo, que siempre hace el Banco Central, como en este caso, porque realmente hacen un resumen muy interesante de lo que pasa en el mundo. Es decir, nos pasan cosas 365 días al año y ustedes logran sistematizarlo de esta forma, desaceleración de la economía mundial o lento crecimiento de la economía global. Y uno dice, mira, tantas vueltas que nos hicimos, si se puede resumir en una frase, 2019, pese al éxito, digamos, de las entidades financieras costarricenses, tuvo una desaceleración en la economía mundial. Es decir, la economía mundial creció más lentamente. ¿Por qué? Porque esto es importante para las entidades en Costa Rica, lo que pasa en el mundo y la desaceleración de la economía mundial. ¿A quién? A mí. ¿El que guste? Estamos tomando café. Tomo el guante. Por varias razones, Randall. En primer lugar, porque lo que ocurra en la economía mundial es fundamental para lo que ocurra en una economía pequeña y abierta como Costa Rica. Tanto desde el punto de vista del crecimiento económico nacional, que justamente porque estamos muy integrados en términos de nuestro comercio exterior y nuestras inversiones, depende mucho de lo que ocurra en la economía internacional, como por el hecho de que también financieramente lo que ocurra en la economía mundial y en particular con tasas de interés a nivel internacional también va a afectar nuestro nivel de tasas de interés. Entonces, el entorno internacional es fundamental para entender también el entorno macroeconómico doméstico. Y por eso, en estos análisis, tanto en el programa macroeconómico del Banco Central como en los informes de estabilidad financiera, informes de inflación y los demás análisis que hacemos de la macroeconomía y la situación macrofinanciera, es importantísimo ver lo que está pasando fuera del país. Agrego, Randall, lo que pasa además afuera, como decía muy bien don Rodrigo, que impacta muchísimo en una economía pequeña y abierta, obviamente entonces impacta a muchísimas empresas en Costa Rica, por ejemplo, que son exportadoras, que venden sus productos a esos mercados internacionales y que a su vez son clientes de la banca. La banca financia esas empresas. Entonces, el banquero tiene que estar siempre muy pendiente de cómo están esos mercados a los que sus clientes exportan y ahí es también entonces muy relevante, además de como bien decía don Rodrigo, la tasa de interés, pues el comportamiento del tipo de cambio, ¿verdad? Porque el comportamiento del tipo de cambio afecta también a una buena parte del aparato productivo y entonces uno también puede simular qué pasa si hay shocks de tipo de cambio, qué pasa si hay shocks de tasas de interés y qué pasa si se contraen esos mercados internacionales y nuestras empresas se quedan con parte de su producto. Yo sé que algunas de estas preguntas les parecerán muy obvias, pero es porque quiero construir, construimos el ejemplo, la manera en que trabajan los bancos, la situación económica, la situación que enfrentamos hoy para ver la complejidad justamente de sentarse a decir hoy, ay, ¿por qué los bancos no le perdonan las deudas a todo mundo un año? Bueno, porque cuando uno entiende cómo operan, entonces entiende cómo esa rueda de Chicago donde se suben y bajan, se suben y bajan, no puede detenerse, porque si no todos nos quedamos varados. ¿Por qué una de las cosas importantes del entorno, del entorno interno, don Alberto, son los altos niveles de desempleo? ¿Qué tiene que ver el desempleo con las entidades financieras? Es mucho. La mayoría de la gente tiene tarjetas de crédito, tiene cuentas corrientes, algunos tienen préstamos, el movimiento económico que esta gente genera pasa a través de los bancos y en algún momento dado, si esa gente se queda sin ingresos, dejan de consumir, dejan de poder pagar, comienza la morosidad en los bancos, tanto a nivel de tarjetas de crédito, como los préstamos de la casa, como los préstamos empresariales, si lo llegaran a tener, entonces la situación ideal es una economía que tenga un empleo pleno, todo el mundo está empleado, todo el mundo gana, todo el mundo produce y eso permite que el dinero dé vuelta a una mayor velocidad y que todo el mundo se beneficie de eso. Cuando hay un sector de la población, en este caso estamos hablando de un desempleo del 15%, esa gente no está produciendo, y esa gente que necesariamente tiene que producir para poder sobrevivir, comienza a afectar en alguna forma a los bancos porque no puede pagar las tarjetas de crédito, no puede pagar el crédito de la casa, afecta la economía en general y los bancos dependen de que la economía esté bollante para poder funcionar bien. Don Rodrigo, ¿por qué en 2019 hubo un lento crecimiento del crédito, que es otro de los elementos que ustedes resaltaban en el entorno? Es decir, que la cantidad de gente que iba pidiendo prestado, digamos, aumentaba, pero aumentaba lentamente, ¿por qué? Básicamente por un problema o un tema de demanda, Randall, y eso es algo que hemos comentado en otras ocasiones, es ciertamente la situación de crecimiento del crédito otorgado por el sistema financiero posturicense el año pasado no obedece a una escasez de recursos para prestar, sino más bien a una falta de apetito de los potenciales deudores, de los potenciales clientes de los bancos, empresas, hogares para pedir crédito, y esto a su vez obedece a la situación de incertidumbre y relativo pesimismo, hay que decirlo con apertura y claridad, que prevaleció durante el 2019, ciertamente recordemos que en el año 2018 y desde el 2017 el país atravesó una situación fiscal muy, muy delicada donde estuvimos muy cerca de entrar en una crisis fiscal seria de impago por parte del gobierno que se resuelve a partir de la aprobación de la reforma fiscal del diciembre del 2018 pero todavía a inicios del 2019 teníamos mucha incertidumbre sobre la situación fiscal, ya no tanto si el gobierno iba a ser capaz de pagar sus deudas porque ya eso de alguna forma había quedado despejado o esa duda había quedado despejada con la aprobación de la reforma fiscal, pero sí más sobre cómo esta reforma fiscal me iba a afectar mis propias finanzas, la introducción del IVA, los cambios sin impuestos sobre la renta cómo me afecta a mí esto como empresa como negocio eso introdujo incertidumbre y en general porque la economía transitaba por una ruta de desaceleración recordemos también que el crecimiento económico en el 2019 fue mucho menor que el del 2018 cerramos en 2,1% era la segunda tasa más baja de hacía una década de crecimiento y más bajo ciertamente que el 2018 que había sido ya un mal año donde habíamos cerrado con crecimiento del 2,7% esa ruta de desaceleración más la incertidumbre redujo el apetito por crédito de las empresas y de los hogares entonces hubo por un lado ese tema de ausencia de demanda de crédito también es cierto que habíamos alcanzado en el caso de los hogares algún nivel de alto endeudamiento para muchos hogares y eso hacía que ya no fueran sujetos de crédito entonces se combinaron dos factores la falta de demanda por el tema de incertidumbre y expectativas relativamente pesimistas de los agentes económicos combinado con hogares muchos hogares altamente endeudados que aunque quisieran pedir crédito no se los iban a dar crédito formal crédito formal así es entonces en muchos casos estos dos factores fueron los que prevalecieron para que se observara una tasa de crecimiento del crédito muy baja y de hecho en dólares negativa lo que tuvimos el año pasado fue crecimiento de los créditos en colones a tasas positivas pero bajas y tasas de crecimiento del crédito en dólares negativas con lo cual afortunadamente logramos que en este escenario por lo menos se colonizara el crédito es decir el porcentaje del total del crédito otorgado en moneda nacional aumentó como porcentaje del total y bueno justamente cómo cómo cambia la perspectiva con las situaciones inesperadas o sea es decir hoy yo yo sé que nosotros cuatro y la gente que nos está oyendo quisiéramos regresar a la incertidumbre del año pasado de decir tengo incertidumbre porque el déficit fiscal es el más alto este porque no sabemos qué va a pasar con los impuestos era muchísimo más cómodo esa incertidumbre y cualquiera de nosotros la cambiaría indudablemente por lo que está por lo que pasa por lo que está pasando hoy pero en ese entorno en dos mil diecinueve bajo lo que hemos conversado resulta que encontramos que las entidades reguladas tuvieron una mejora en el riesgo de liquidez tuvieron una mejora en el refinanciamiento y una disminución en el riesgo del mercado es decir les iba muy bien yo no sé digo aspiraría que sea porque están trabajando muy bien pero a lo que me refiero es que no sé si el ímpetu fue incluso mucho mayor viviendo situaciones tan complicadas de mercado don Bernardo ¿a usted qué le parece? ¿por qué no? ¿por qué le fue tan bien en dos mil diecinueve? bueno en buena medida por lo que apuntaba don Rodrigo vamos a ver recordemos los ejemplos que estábamos ahora comentando usted capta dinero de sus compañeros en la oficina pero resulta que cuando le ofrecen crédito la gente no quiere endeudarse o tal vez ya tiene un poco topada su capacidad de endeudamiento no se sienten muy muy tranquilos entonces usted va acumulando dinero del que sí le sigue normalmente ingresando pero no lo está canalizando a crédito entonces lo que está aumentando para usted son básicamente sus inversiones ¿verdad? usted puso el ejemplo de las mascarillas bueno entonces como que cada vez tenía más disponible para tener un grupo de mascarillas más grandes eso tiene ciertos impactos eso significa que está aumentando su liquidez tal y como usted la definió ¿verdad? porque entonces tiene más ese activo fácilmente convertible a dinero le incrementa pero además como decía don Alberto los activos riesgosos suyos disminuyen porque ya no está colocando tanto en crédito al disminuir el activo de riesgo que usted tiene su patrimonio está en mejor capacidad de soportar la materialización de cualquier riesgo y por lo tanto su solvencia también aumenta entonces fue un fue un año en que las entidades tenían mucha liquidez eso significa que pudieron bajar sus tasas pasivas con lo cual sus márgenes se mantuvieron se mantuvieron bastante bien y por lo tanto también su rentabilidad su solvencia y su liquidez al punto de que a diciembre del 2019 el cierre previsto en los escenarios de tensión en términos de solvencia fue superado ampliamente es decir el cierre real de suficiencia patrimonial del sistema que en las pruebas habíamos previsto que iba a rondar el 14% en realidad fue del 17,5% eso es un sector sumamente solvente sumamente sólido desde el 13,5% en el 2018 fue un aumento significativo en el indicador de suficiencia patrimonial agregado para el sistema bancario pero un tema importante también es que en el escenario del 2019 en ese entorno mixto que hablamos porque había algunas señales positivas otras no tanto ciertamente las autoridades financieras y en particular el banco central aprovechamos para generar condiciones favorables de crédito es decir bajamos tasas de interés aumentamos bajando el encaje mínimo la tasa del encaje mínimo legal generamos condiciones favorables para el crédito para tratar de reactivar el crédito y tratar de reactivar la economía es decir que la baja tasa de crecimiento en el crédito no obedece a que no hubiera como había mencionado antes recursos prestables porque al contrario más bien las autoridades financieras tratamos de generar espacio para el crédito sino que obedece a estos otros dos fenómenos ausencia de demanda y tal vez sobreendeudamiento en un segmento importante que son los hogares también a la par de las medidas de creación de liquidez y mejores condiciones de tasas de interés del banco central estuvieron las medidas del CONACIF y la SUGEF para ampliar también el espacio regulatorio recordemos todo aquello que tiene que ver con la capacidad de pago histórico el no manchar el expediente de la gente medidas que en algún momento discutimos que son muy importantes se tomaron desde la SUGEF y el CONACIF para dar un mayor espacio regulatorio con la idea también de facilitar las condiciones crediticias y que se reactivara el crédito no ocurrió por otras razones pero fue a pesar de los esfuerzos de las autoridades y la situación puede haber sido peor sin los esfuerzos que hicimos desde las autoridades financieras para contrarrestar la caída en el crédito voy a salirme del informe un momento porque me surgió una duda existencial si las familias estaban tan endeudadas las familias tienen que seguir comiendo evidentemente y eso las impulsa ahora vamos a ver también más eso eso las impulsa hacia el mercado no regulado y entonces yo me voy a pedir a Randall le presta o le pido a un prestamista que hay en el barrio que me cobra una tasa enorme cada mes y si no o cada semana y si no le pago entonces en lugar de que me llamen del call center van y me esperan dos gorilas afuera a cortarme un dedo o a pegarme nosotros tenemos idea digo nosotros como país tenemos idea de cuánto asume la deuda de los costarricenses en ese mercado no regulado digo yo sé que es dificilísimo medirla pero hay alguna acercamiento proyección o es un número que es invisible para nosotros ante la evidente por supuesto falta de control no a los suelos voy diciendo no no realmente no hay información sobre esto Randall es precisamente porque es un mercado informal no produce estadísticas la única forma en que los países pueden generar algún nivel de conocimiento y siempre va a ser imperfecto sobre este tipo de mercados es a través de encuestas o análisis digamos indirectos que tratan de llegarle a cuánto puede haber canalizado ese segmento pero es muy difícil y ciertamente no tenemos estadísticas fehacientes y yo puse y yo puse los dos ejemplos más feos digamos que era este de ir a una garrotera o de ir a un a un prestamista pero hay otros ejemplos intermedios que yo le pida prestado a la asociación solidarista de mi trabajo y entonces aunque me aparezca un salario bruto resulta que me rebajan a mitad el salario en el préstamo de esa asociación por ejemplo bueno esa es una esa es una posibilidad pero entonces para entender el escenario mixto y además las condiciones que brindaron las autoridades para impulsar el crédito es como por ejemplo a mí se me empieza a llenar la gaveta porque resulta de que todos me siguen depositando igual pero ya nadie me pide prestado aquí en el edificio y no me pide prestado por dos cosas unos porque se desató un chisme que iban a cerrar la radio entonces y todos dijeron no 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 mejor no pido no le pido prestado a Randall porque pues sí tengo que pagar intereses porque le iba a pedir prestado para comprarme un celular nuevo mejor me dejo el que tiene la pantalla quebrada porque no sé si en un mes va o en dos meses va a haber trabajo esa es una y segundo los que me podían venir a pedir ya les había prestado demasiado entonces digamos ya no había forma entonces decidí porque se me estaba quedando ahí en gaveta y ya tenía un stock lleno de mascarillas decidí este bajar lo que les cobro por prestarle que es la disminución de las tasas de interés pero además la gerencia me dijo mira ya no me traigas el 4% de lo que tienes ahí sino baja un poquitico más para que tengas más plata para prestar a un interés más bajo que es el encaje mínimo ok entonces esa es la condición en la que nos en la que nos movimos pero don Alberto a mí me llama la atención una conclusión fundamental a la que llega el informe antes de pasar al al cambio de ritmo que sufrimos en 2019 dice el informe los intermediarios financieros regulados mostraron niveles adecuados de liquidez y suficiencia patrimonial respecto a los umbrales normativos hubo un aumento en la exposición de los intermediarios financieros regulados al riesgo crediticio por un incremento en la mora es decir la gente estaba en riesgo de que la gente se atrasara o no pagara los préstamos y las deudas las pruebas de tensión revelaron que el sistema tiene suficiente capital para afrontar un severo deterioro en la calidad de los créditos don Alberto las pruebas de tensión alguna se parecía ligeramente a lo que estamos viviendo no no porque este es un factor diferente a lo que a lo que normalmente las pruebas de tensión se manejan normalmente con tasas de interés y tipo de cambio entonces simplemente el sistema formal que por cierto la palabra adecuado no refleja verdaderamente lo que es es una forma como nosotros decimos de que es aceptable entonces no hay no hay ahí no hay adjetivos calificativos para decirle que es una excelente no es aceptable es aceptable quiere decir está por encima del 10% que es la regla normativa que tenemos nosotros para suficiencia de capital cuando se comienza a deteriorar el crédito ahí es donde es importante el factor de patrimonio siempre he dicho yo que un banco y por eso es importante entender por qué los bancos no pueden simplemente apagar la luz y dejarles de cobrar a todo el mundo un banco que tiene mil millones en préstamos realmente de esos mil millones solo 150 o 140 son del banco el resto son de los clientes usted en la gaveta suya tiene 10 millones de colones pero la parte importante con la que usted puede asumir el riesgo es cuánto tiene en la bolsa usted que es suyo que es el riesgo que va a asumir para la pérdida por eso a los bancos no se les puede decir dejen de cobrar los bancos tienen cánones de liquidez tienen entradas que tienen salidas todos los vías de plata que prestan pero tiene entradas también de la plata que les pagan no solamente por el repago de los préstamos sino por el interés que están ganando y el movimiento de ese dinero es el que permite y nada de eso se puede apagar de un momento a otro o sea es como pasó con los hoteles los hoteles tienen todas las reservaciones tienen absolutamente todo y de repente les apagaron la luz y le dijeron se quedó sin huésped es usted se quedó sin ingresos todos esos extremos son cosas que no se habían previsto pero que en todo caso ante una situación como esa es importante que quien esté haciendo de frente a eso sea una persona que tenga o una entidad que tenga suficiente capital para hacerle frente a ese riesgo de ahí digamos la insistencia nuestra de protección de los bancos de decir a los políticos a todo el mundo usted simplemente no puede decir a los bancos que dejen de cobrarle o que le preste a gente que no tiene garantías porque al puro final la plata que ellos están velando para cuidar es la plata suya que usted tiene depositada con ellos claro para complementar lo que decía don Alberto y que nos permite también pasar me imagino a lo que ahora ya valbuntabas que es lo que está pasando ahora en el 2020 y es que en las pruebas de tensión que construimos en el Banco Central y en su jefe lo que se usa como uno de los escenarios principales como escenario adverso es lo que ocurrió en Costa Rica en el año 2008 2009 donde tuvimos una combinación de contracción económica aumento en tasas de interés y aumento en tipo cambio y esos son choques que se dan simultáneamente entonces aplicarle ese escenario histórico al sistema financiero nos permite ver qué tan bien se comporta frente a esa digamos simulación o combinación de factores ¿cómo se diferencia lo que está ocurriendo ahora de ese escenario? bueno en primer lugar tenemos una contracción económica más profunda este año sin lugar a dudas de lo que tuvimos en el 2008 2009 sectores muy fuertemente afectados como mencionaba don Alberto donde básicamente se les cerró la llave ¿verdad? y entonces en el trimestre de marzo a junio van a enfrentar una contracción económica muy fuerte pero la economía como un todo en general está contrayéndose el Banco Central estima que para el 2020 como un todo vamos a tener una contracción del 3,6% mucho más fuerte que la que tuvimos en el año 2009 y ciertamente a la par de eso tenemos otras cosas que mitigan en lugar del aumento en el tipo de cambio y el aumento en la tasa de interés que se vio fuertemente en el año 2008 2009 ahora hemos tenido una relativa estabilidad cambiaria con oscilaciones pero una relativa estabilidad cambiaria y una reducción significativa en tasas de interés que le da un alivio a los deudores entonces en esta situación la combinación de choques es diferente a la que tuvimos en el 2008 y con un punto de ingreso del sistema financiero claramente más sólido con un colchón de suficiencia patrimonial una posición de patrimonio de capital de los bancos muy fuerte y posición de liquidez también muy fuerte entonces dos conclusiones importantes que quiero resumir es primero el sistema bancario nacional está muy bien posicionado para enfrentar esta pandemia en términos de su posición de capital y de liquidez y en segundo lugar la combinación de factores si bien es cierto estamos otra vez en una crisis muy severa al menos ha permitido mitigar parcialmente esa contracción económica con condiciones favorables de tasas de interés y también de tipo cambio relativamente estable permítanme acomodarme porque ya vienen los balazos entonces me voy a sentar diferente ok vamos a ver cuando empezó esta situación que claramente era inesperada efectivamente hubo señales y medidas por parte del CONACIF para que los bancos se sintieran impulsados a ayudar bien que mal a sus deudores y que sintiéramos un respiro pero pasaron cosas diferentes diferentes respecto a cada banco además les voy a contar yo tengo un hay un banco donde yo tengo la hipoteca de mi casa hay otro banco donde tengo un crédito personal hay otro banco donde tengo una tarjeta de crédito por ahí debe estar mi expediente estoy seguro que sí este y entonces cuando empieza esto me llaman del primer banco el que el que tengo la hipoteca de la casa y me dicen don Randall este vea pague hasta julio como pague hasta julio sí sí pero la misma tasa la misma tasa nada más estos tres meses que estamos ahorrando para que no pague y se los pasamos al final entonces ya no va a terminar de pagar la casa en el dos mil cincuenta y cinco no sé sino en el dos mil cincuenta y cinco y tres meses en marzo ok el segundo escenario fue el del banco del crédito personal y entonces me dijeron don Randall no pague tres meses no se preocupe yo dije ah bueno perfecto para allá está julio sí pero tiene que hacer dos cosas una tiene que mandarnos una carta de que su ingreso se ha visto disminuido y segundo eh de cuando paguen julio ya no va a pagar la misma tasa ¿verdad? yo como no no van a pasar esos tres meses al final ah no 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 lo que vamos a hacer es agarrar sus intereses de estos tres meses lo refinanciamos en un nuevo crédito y a partir de julio la tasa le sube porque es un nuevo crédito absorbiendo los intereses de esos tres meses y después estuvo la tarjeta de crédito que me dijeron no solo pague el mínimo y listo ok ¿a qué me refiero con eso? que hay algunos bancos que yo dije pucha se pusieron una flor en el ojal porque venían muy sólidos y lograron con esa solidez trasladar digamos de una manera muy genuina su ayuda a los deudores que nos vimos afectados pero hay otros que simplemente hicieron el negocio y a partir de julio y tienen un presto una operación nueva con un plazo nuevo con un este con una tasa nueva y quisiera conocer la opinión de los tres en el orden que ustedes gusten don Alberto lo vi con ganas de hablar don Alberto de una vez ¿a usted qué le parece esto que pasó? esa no era la visión nuestra la visión nuestra por lo menos que hablamos con los bancos es vamos a flexibilizar la normativa para permitirle a usted hacerle frente a todas las reecuaciones que usted necesite hacerle a como se llama a sus clientes pero sí yo no le voy a decir cómo les va a ayudar cada banco tiene su propia relación con su cliente cada banco va a emitir sus propias políticas y entonces si ese segundo banco que usted dice hizo eso bueno pues eventualmente alguien va a salir a decir mire a mí me hicieron esto y se fue aquí hicieron el gran negocio entonces va a tener lo que llamamos nosotros riesgo reputacional nosotros como reguladores lo que hacemos es hacerles el campo a ellos bajo circunstancias no normales en este campo las medidas que hemos tomado son primero extraordinarias y segundo temporales bajo situaciones normales nunca las hubiéramos tomado y les estamos haciendo el campo para que ellos hagan lo que tengan que hacer con sus clientes la decisión de qué es lo que hacen y cómo lo hacen es individual de cada don Bernardo usted que le parece porque yo creo yo creo que todos sabemos que eso pasó es decir ustedes no solo trabajan en sus oficinas y van de regreso directamente a sus casas y se separan del mundo ustedes también supongo que tendrán hipotecas préstamos tarjetas de crédito amigos hermanos con deudas todos sabemos que eso pasó a usted que le parece don Bernardo en efecto como decía don Alberto cada banco determinó de qué forma podía ayudar a sus clientes y en eso hubo una diversidad de mecanismos como usted muy bien apuntaba algunos incluso emitieron moratorias generalizadas otros lo hicieron como como usted mencionaba caso por caso demuéstreme que usted que usted tuvo una afectación que le redujeron su jornada que lo despidieron envíenme la documentación suficiente para soportar y entonces para soportar la atención que le vamos a dar y entonces muchos basaron su estrategia de apoyo a sus clientes en función de de esa situación particular de cada uno de ellos es decir alguien que se había quedado desempleado obviamente iba a estar más en una mejor posición si simplemente le trasladamos para el final del crédito los pagos otro que tal vez tuvo una afectación menor podía soportar una una cuota un poco más alta a lo largo de cierto periodo luego de ese de esa moratoria de los tres meses son mecanismos legalmente válidos y y que admiten la posibilidad de que cada entidad negocie con su cliente los clientes también podían haber dicho no mire no me no no me quiero acoger a esta propuesta porque este es un un contrato un acuerdo entre las partes yo preferiría este otro mecanismo y y debiera de de haberse podido eh brindar la flexibilidad para ese tipo de de negociaciones bilaterales directas con con los clientes eh eh a a la fecha son más de ocho billones de colones que las entidades han readecuado o prorrogado lo cual habla bastante bien de que en la en la generalidad de los casos las entidades han sido proactivas y y han y le han dado una mano a los deudores que han tenido que han tenido problemas eh así que en realidad los mecanismos van a depender de cada entidad lo hemos agregado es importante las readecuaciones y prórrogas han sido muy muy importantes han 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 representado alrededor del treinta y seis por ciento del salto total de la cartera de crédito del sistema bancario nacional a fin de mayo ya para ese momento había una un un total de prórrogas y readecuaciones que representaba el treinta y seis por ciento de esos ocho billones de colones que de que nos hablaba don Bernardo y para sectores específicos más fuertemente afectados que el promedio por ejemplo el sector turismo las readecuaciones y prórrogas excedían el setenta por ciento del total de la cartera transporte también un alrededor de un setenta por ciento es decir que los bancos si han entendido que al final de a ellos también les conviene hacer estas readecuaciones y prórrogas para poderle dar el oxígeno a los clientes que necesitan ese espacio ese oxígeno para poder sobrevivir a los bancos no les conviene que los que los que sus clientes dejan de pagar y eventualmente tener que rematarlos y quedarse como dicen en el ámbito normal en la calle de quedarse llenos de tarros no les conviene llenarse de tarros porque eso es muy caro para ellos entonces no les conviene llenarse de carros y de casas me refiero al final lo que los bancos prefieren es dar las condiciones que se necesitan para que el cliente pueda volver a respirar bien y eventualmente ser capaz de retomar el crédito con normalidad a mí realmente me preocuparon dos cosas de esta situación yo entiendo digamos que son una gran cantidad de plata la que se logró readecuar pero es que me preocupaba los bancos que hicieron un negocio con esto que claramente no son todos porque el primer ejemplo que les puse es un ejemplo real también hay otros aquí me estaba contando un buen amigo por ejemplo que les dijeron vean en tres meses solo paguen los seguros pero después les cargan esa cuota completa al préstamo que usted termina pagando prácticamente en año y medio era complicado eso me preocupaba mucho y lo otro es un tema de timing porque corrimos mucho como país proteger los bancos para atender arrancando la primera ola esta situación entonces Costa Rica tenía cinco casos de COVID y yo no pagaba la hipoteca ahora tengo 350 casos de COVID al día y la hipoteca encima porque ya se nos acabó el resorte para generar esa protección y esa ayuda a la gente y no solo eso sino que voy a tener que pagar el otro mes una cuota más alta del préstamo que dije que no pagaba tres meses cuando teníamos cinco casos de COVID al día ¿cómo ajustamos don Alberto ese timing digamos que es tan complicado yo entiendo que la gente no sabía cuánto iba a durar esto pero hoy recientemente el ministro de salud dijo bueno tal vez el pico sea en octubre y a uno hasta que se le para el pelo de decir por Dios ¿cómo voy a pagar todo de aquí a octubre don Alberto? Sí realmente la conversación la última conversación que tuvimos con los bancos les dijimos nosotros no somos obstáculos en la primera ronda les dieron 90 días porque todo el mundo decía esto en 90 días está más o menos ya vamos desde salida ahora estamos viendo que no que esos 90 días posiblemente van a ser 150 o 180 días en ese sentido el mensaje que le mandamos a los bancos es nosotros le dimos autorización a usted de hacer dos readecuaciones le dimos posteriormente autorización para hacer tres readecuaciones si es necesario hacer más nosotros con mucho gusto consideramos el tema pero ahora viene la segunda ronda ahora viene cuando los bancos se van a sentar ya con la nueva información a decirle a los clientes mire sí sí le voy a dar cuatro meses más o le voy a dar cinco meses más y desafortunadamente al puro final los clientes van a tener que pagar porque el banco usó la plata originalmente bueno entonces ahí también fue donde quitamos nosotros todas las amarras para que los plazos que se otorgaran no tuvieran ninguna restricción entonces simplemente si usted tiene en este momento el préstamo de su casa a 20 años plazo bueno pues entonces el banco tiene la capacidad de decirle a usted y todavía hacer un buen negocio y usted también hacer un buen negocio mire voy a renegociar esto se la voy a pasar a 30 años plazo eso lo pueden hacer sin ningún problema ellos no tienen ninguna limitación regulatoria de parte nuestra y si la tuviera se las hemos dicho identifíquela y nosotros la hacemos un lado dentro de lo posible y lo razonable y hago la aclaración dentro de lo posible y lo razonable porque nosotros no podemos eliminar medidas que lo que tienden es a proteger el ahorro de los clientes de los bancos claro de hecho yo creo que en general la población a veces le genera a las instituciones que ustedes representan responsabilidades que no son de ustedes así es que yo voy a tratar de eliminarlas de manera tajante don Alberto el CONACIF puede obligar a los bancos obligar a los bancos a dar moratorias de crédito no don Bernardo no ok don Bernardo la SUGEF puede obligar a los bancos a dar moratorias de crédito no señor no podemos obligarlos no tenemos la facultad legal para ello don Rodrigo el Banco Central puede obligar a los bancos a dar moratorias de crédito no tampoco tampoco ¿alguien puede obligar a los bancos a dar moratorias de crédito? pues de la información que tenemos nosotros no porque eso se trata de un negocio personal está comprometido el patrimonio del banco los abogos de los clientes entonces una ley que en alguna forma pretenda dar una moratoria de pago a una deuda privada pues lo que entendemos nosotros es que puede eventualmente ser declarada ilegal es que además de eso es importante entender que nadie está en mejor capacidad para entender la posición específica del cliente que el banco mismo las autoridades financieras ni el CONACYF ni la SUGEF ni el Banco Central podemos ir a ver exactamente la situación de cada deudor para ver si ese deudor amerita o no amerita ser sujeto de una moratoria o una declaración de una prórroga como si lo puede hacer el banco el banco precisamente se especializa los bancos y los intermediarios financieros se especializan adquirir información detallada de sus clientes para ver cuál es su perfil de riesgo cuál es su capacidad de pago y en ese análisis los bancos determinarán si se justifica o no se justifica la readecuación también queremos que sea así porque si uno hace desde las autoridades financieras digamos un decreto aunque tuviéramos la facultad que no la tenemos no necesariamente estamos viendo cuáles son los deudores que realmente necesitan esas readecuaciones el banco lo sabe mejor aquí hay criterio de quién lo quién lo merece y quién y para quién se justifica que se dé claro pero vean ustedes qué interesante porque discúlpenme por la verdad que les voy a decir pero los banqueros no son muy queridos en términos generales es decir todos se los imaginan como Gringotts como los 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 banqueros de Harry Potter ¿verdad? que eran un montón de bichitos ahí contando plata con caras de de amargado yo sé que no lo sabían y que les estoy dando la primicia pero bueno resulta que a veces puede ser así pero ustedes insisten siempre en que no se puede poner en riesgo la plata a los ahorrantes y entonces a mí se me ocurrió un ejemplo que es muy simple si a mí central de radio me paga el 15 ¿verdad? y entonces resulta que yo salgo de aquí voy al cajero automático meto la la tarjeta y me dice dos colones yo voy a llamar al banco a decir ¿y mi salario? entonces seguramente me podrían decir vea don Randall es que le perdonamos la deuda a la gente que nos debía plata que le habíamos prestado su plata porque le prestaron mi plata a eso esa es la afectación digamos que uno no tiene por supuesto que eso no va a pasar pero lo que me refiero es que esa es la afectación que uno tiene que tener en mente cuando dice que le perdonen las deudas y yo soy deudora así que a mí me encantaría que me las perdonaran pero uno no tiene que perder de vista eso la plata que prestan los bancos es la plata mía y la plata de don Alberto don Bernardo y de don Rodrigo así es que o imagínese que usted tenga un millón ahorrado este año y llame al banco y diga no, no, ya no lo tiene porque es que le perdonamos el interés le perdonamos la deuda a una persona por eso es que es fundamental entender esto el otro tema que les quería hablar es que estamos pasando por supuesto épocas muy complicadas entonces uno puede estar en el fondo digamos de un pozo ¿verdad? y la única salida es una cuerda llena de espinas y de púas la única ok el pozo es la situación de la pandemia la cuerda con las púas y las espinas son las tasas de usura que creo que todos estamos de acuerdo en que hay bueno había era una realidad las tasas de usura ok pero resulta que en este instante esa cuerda aunque me sangrara las manos me permitía subir y que lo que ha pasado desde la semana anterior es que esa cuerda ya no existe entonces digamos la cura fue dejarme en su pozo antes por lo menos tenía una cuerda en la que yo decía si me sangraba las manos o no ahora me cortaron esa cuerda y me dijeron bueno quédate ahí al fondo para que no te sangre las manos pura vida hoy me dijeron les vas a preguntar sobre tasas de interés a ver qué dicen y yo dije sí pero qué aburrido preguntarles qué dicen porque lo que me van a decir es de ahí teníamos razón qué les parece lo que ha pasado con el tema de las tasas de interés y mientras don Rodrigo se mueve don don Bernardo usted qué le parece lo que ha pasado con las tasas de usura y la exclusión que se ha dado de una parte de la población al crédito regulado sí va a ver si algún sector de la población que se beneficie porque tenía algún crédito con una tasa que estaba por encima de la tasa que los señores diputados establecieron como la tasa de usura pero cuando nosotros comparecimos en varias oportunidades a la asamblea y cuando remitimos notas siempre dijimos que el gran riesgo que se corría era el riesgo de la exclusión financiera como usted lo está mencionando Randall de manera sí es decir había ya una advertencia de que podía materializarse ese riesgo de manera que los movimientos que hemos visto por parte de algunos bancos eran totalmente esperables si usted se fija hace como 15 días en algún medio lamentablemente en este momento no recuerdo cuál fue que me consultaron cuál era mi previsión de personas que iban a quedar excluidas del sistema financiero yo dije que alrededor de unas 120 mil ya con dos anuncios de dos bancos estamos en 110 mil y faltan algunos otros posiblemente me voy a quedar corto y el número total de excluidos se aproxime más como a unos 150 mil en una de las últimas notas que remití yo decía bueno si van a aprobar tasas de usura por favor intentemos hacerlo después de la crisis que está generando la pandemia justamente para que esa cuerda que usted estaba describiendo permaneciera ahí mientras todavía estábamos en el pozo pero bueno lo cierto del caso es que se aprobó se aprobó la ley y se está produciendo lo que ya en mucho de la literatura uno veía que es este tema lamentable de que si hay un nivel de exclusión financiera relevante que se está produciendo es que uno es que uno podría estar de acuerdo o no con el tema de regular las tasas de usura pero creo que en lo que sí existe un consenso general es que este no era el momento digamos porque 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 don rodrigo uno lo que hace es quitarle una luz de esperanza a una parte de la población es decir discúlpenme que me ponga otra vez como ejemplo pero si yo si yo no si yo no puedo pagar mi casa porque se me complica en medio de esta situación ¿verdad? le podía ir y ya atrasado entonces podía ir a un banco que me dijera no venga es que usted está usted está un poquito atrasado digamos todavía no está manchado por don Bernardo está un poquitico atrasado yo le presto pero de ahí sí el interés es le voy a poner una exageración el interés es 8% mensual eso me lleva a niveles bastante altos anual ok yo hubiera dicho yo dueño de la casa que voy a perder por la afectación he dicho bueno prefiero sacar ya hoy ese préstamo al 8% mensual ver a ver cómo me arreglo con los intereses o esperarme que pase esto para cambiarme a un préstamo que me que me baje en lugar de perder la casa pero por lo menos había una lucecita de esperanza a una situación complicada lo que hemos hecho aprobando las tasas de usura en este instante es apagar esa luz y decir no Randall no puedes salvar la caja porque no queremos que abusen de vos con las tasas entonces yo podría decir no pero es que yo sí quiero que abusen de mí con las tasas porque así salvo la casa y entonces me están diciendo no no usted pierde la casa pero te salvamos de que no abusen con las tasas para que la salves no le parece don Rodrigo que eso también está ocurriendo de alguna de alguna manera y me obligan a acudir a alguna de estas entidades no reguladas es sí como mencionaba bien Bernardo el efecto de exclusión financiera es real y lo estamos ya viendo desafortunadamente el supuesto de hecho de del proyecto de tasas de usura es que hay o por lo menos desde el punto de vista de la motivación que se dio y que ve uno frecuentemente también en los medios que hay abusos con las tasas de interés que de hecho sí lo existe existe abuso en algunos casos en tasas muy altas pero ciertamente el supuesto de hecho es que existen abusos y que cuando fijamos un toque en las tasas de interés las tasas se van a ir para abajo ¿verdad? lo que realmente ocurre más allá de los casos de abuso es que en muchas situaciones los deudores comportan un nivel de riesgo tal y es tan costosa la operación por la combinación de los costos de generación del crédito y el efecto de pérdida esperada o riesgo inherente a la operación crediticia que la única forma de que ese cliente pueda acceder al crédito es cobrándole una tasa de interés relativamente alta si ese cliente con esas condiciones necesita un crédito y su tasa de interés digamos mínimo para salir digamos tablas como decimos vulgarmente para el banco está por encima del techo lo que va a terminar ocurriendo es que el banco no le va a prestar no es que el banco le va a ajustar las tasas hacia abajo para fijarlas por debajo del techo es que simplemente no le va a prestar el supuesto hecho de este proyecto es que iban a bajar que todas las entidades financieras iban a bajar las tasas seguir prestando pero a tasas menores y desafortunadamente esa fue la expectativa que se creó para mucha gente ah me van a bajar las tasas significativamente no los bancos no tienen la obligación de prestar a tasas que son ruinosas para ellos y en muchos casos las tasas eran altas porque estaban reflejando la operación y el riesgo de crédito específico de esa situación entonces porque la plata no es de ellos don Rodrigo perdón discúpenme porque la plata no es de ellos la plata no es de ellos la plata es de los depositantes fundamentalmente entonces si hay desafortunadamente acá un tema muy real que es que de mucha gente va a quedar excluida del crédito habíamos dicho de tanto Bernardo como yo con insistencia en la comisión de asuntos hacendarios que cuanto más baja fuera la tasa techo que se fijara en la ley pues mayor sería este riesgo de exclución financiera afortunadamente en el contexto de esa conversación en la asamblea legislativa al menos se logró levantar un poco ese techo para que el fenómeno de exclución fuera menor y ciertamente se entendió que la industria de microcrédito que es muy diferente y opera con una intensidad que requiere que comporta costos muy altos ameritaban tener un techo diferente como lo han hecho otros países y entonces así se fijó de otra manera hubieran matado la industria del microcrédito de seguro y eso también lo habíamos advertido entonces al menos los resultados no son tan malos como hubieran podido ser de haberse dado tasas techo mucho más bajas ojo la tasa de interés activa en el sistema financiero nacional promedio en este momento anda como en 13% o sea la mayoría de la gente está obteniendo tasas por debajo de esas tasas lo que pasa es que algunas tasas eran eran altas por la naturaleza de la operación y la naturaleza del deudor como hemos insistido y eso es lo que había que entender y por eso desafortunadamente para mucha de esa gente que está en esa situación la consecuencia va a ser quedarse sin crédito porque el Bande no está obligado a prestarle no está obligado a prestarle en condiciones ruinosas simplemente la deja prestar Don Alberto antes de darle la palabra a mí me sigue pareciendo una paradoja incluso casi un chiste en el sentido de que Don Randall vea le tengo una buena y una mala noticia a ver cuál es la mala noticia la mala noticia es que ya no le vamos a prestar plata y cuál es la buena noticia la buena noticia es que como no le vamos a prestar plata no le vamos a cobrar altos intereses parece un chiste de verdad Don Alberto digamos a donde se llega en esta situación sí es que es importante entender el que opera un supermercado tiene mil 500 o mil productos de los cuales unos cuantos tienen márgenes muy bajos el negocio de él es cuando una persona llega y se abastece con 80 90 100 productos diferentes porque está llevando una mezcla de todos los productos que le producen al final una autoridad que le permite manejar el supermercado los bancos son iguales los bancos es un supermercado de servicios financieros entonces usted que tiene cuenta corriente que tiene tarjeta de crédito que tiene hipoteca que tiene préstamo personal está utilizando una buena parte del menú que ese banco tiene y el banco entonces puede darse el lujo de alguna forma ganar mucho en uno y perder en otro y al puro final usted le está dando una utilidad al banco porque si usted no le da utilidad al banco como cliente usted no le sirve el problema de la exclusión se presenta con los clientes que solo tienen un producto y que tienen una transabilidad bajísima entonces realmente tienen una tarjeta de crédito que utilizan solo en emergencias a veces se financia a veces no se financia eso no le dejan nada al banco más que pérdida entonces el banco solamente puede resaltirse con una tasa de interés que le que le que le permita tener una utilidad porque adicionalmente a eso normalmente su gente con muy pocas garantías y con un riesgo de pérdida enorme que adicionalmente a eso el banco también es muy caro para el banco salir a cobrar judicialmente el banco no tiene los monos que le van a mandar a usted para que le peguen para que usted pague el banco simplemente en algunos casos lo da por perdido y se acabó pero ese riesgo tiene que cobrarlo ahí y si no le permiten cobrar una tasa de interés que le permita manejar ese riesgo el cliente no es rentable y nadie está obligando al banco a tener clientes perdiendo porque la obligación del banco y la obligación de toda entidad incluidos los bancos del estado es generar utilidades para poder tener una continuidad en largo caso Don Bernardo yo no soy un tipo digamos muy hábil con los números pero realmente en una hora y diez minutos que tenemos de conversar a mí me queda claro por qué no había que poner una tasa de usura tan bajo y por qué no tenía que entrar a regir en este instante ¿por qué cree usted entonces que se aprobó siendo la explicación tan clara? porque incluso yo antier tuve en el programa Wilmer Ramos el diputado del PAC que impulsó ese tema en debate con la diputada Ivonne Acuña y mi primera pregunta del programa fue Don Wilmer ¿es usted responsable usted a través de su ley por supuesto de excluir a la gente no jamás las oficinas las entidades financieras a veces son súper irresponsables y lo que están haciendo es maquillando la mala administración de sus utilidades echándole la culpa a las tasas de usura ¿a usted qué le parece Don Bernardo? entonces ¿por qué lo aprobaron si era tan sencillo de entender? bueno es que yo creo que mucho lo que se pensaba era lo que explicaba Don Rodrigo ¿verdad? que bajar las tasas de interés perdón establecer los techos a las tasas de interés o establecer esa tasa de usura iba a producir simplemente una rebaja generalizada en todas las tasas porque el supuesto era como muy bien dijo Don Rodrigo que los bancos estaban aprovechando y esto es algo que en varias oportunidades le oí a varios de los promotores del proyecto los bancos estaban aprovechando escasa competencia y además niveles de ineficiencia muy muy malos es decir como diciendo la banca en Costa Rica es poco competitiva y es muy ineficiente y entonces cobra esas tasas tan altas de manera indebida pudiendo cobrar tasas más bajas sin que haya que excluir a nadie y ahí me parece a mí que había varios errores yo vi un estudio de McKinsey centrado en en banca retail en toda latinoamérica y sólo había otro país latinoamericano con un nivel de competencia más fuerte que el de Costa Rica nosotros estábamos de segundos en toda latinoamérica en competencia en lo que se denomina banca banca retail y por otro lado en los niveles de eficiencia de muchos de los bancos incluso bancos que ya hicieron anuncios de exclusión de cierre de tarjetas tienen niveles de eficiencia que están dentro de lo que se considera el nivel de eficiencia estándar internacional entonces tampoco eso era correcto de manera que me parece que se partió de algunos errores conceptuales que lamentablemente llevaron a esta situación y además era muy popular decirle a la gente que le iban a bajar todas las tasas de interés mañana no hay nadie que diga que no si a ustedes lo llaman del banco y dicen quieren que le bajen las tasas de interés don Bernardo uno seguramente irá así es decir era muy tentador y popular sí en efecto yo le digo igual que usted yo también tengo mi hipoteca y tengo mis créditos de diferentes tipos y me encantaría que me que me llamen y me digan mire le vamos a bajar la tasa de interés no puedo imaginarme a nadie que no le agrade eso pero lo que estuvimos defendiendo siempre no era esos esos segmentos de población sino los otros como decía don Alberto más vulnerables segmentos en con un nivel de ingreso usualmente con ingresos muy variables Randall no no es necesariamente el asalariado sino que es la persona que sale a la calle todos los días a ganarse el dinero y entonces claro presenta variabilidades muy importantes en sus niveles de ingreso no tiene garantías que ofrecer no tiene casa propia no tiene vehículo y entonces esos segmentos eran justamente los que nosotros decíamos me preocupa que se excluya financieramente a ese a ese estrato de la de la población don Rodrigo usted es muy diplomático muy 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 diplomático yo siempre se lo se lo reconozco pero no le parece que eso simplemente fue el ejercicio digamos de un populismo muy 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 burdo poco basado en términos técnicos no lo sé Randall para ser franco yo quisiera pensar que prevalece aquí digamos las buenas intenciones de quienes propusieron este proyecto y ciertamente así creo que se actuó con buenas intenciones pero desafortunadamente como nosotros advertimos la evidencia sugería que esas buenas intenciones que también han inspirado proyectos proyectos de ley similares y leyes similares en otros países han tenido consecuencias de exclusión financiera para los segmentos más vulnerables de la población como insistimos nosotros por las razones que ya muy claramente han expuesto también don Alberto y Bernardo y que expusimos nosotros con mucho detalle con lujo de citas bibliográficas de toda la evidencia en el seno de la comisión de asuntos hacendarios entonces yo creo que sí prevalecieron buenas intenciones que desafortunadamente pueden tener algunos resultados negativos para algún segmento importante de la población y si quisiera insistir que en esa discusión legislativa al menos se logró entender que podía haber ese riesgo algunos diputados entendieron claramente el riesgo y me parece que ciertamente fue ese entendimiento el que permitió que se subieran los techos en el seno de esa discusión legislativa don alberto puede ser buenas intenciones pero igual son buenas intenciones populistas es decir buenas intenciones que además ustedes tres iban iban ahí incluso yo lo estoy viendo en facebook live en ese momento y la gente incluso a mí que dije y claramente esto iba a pasar me dicen o randall es el defensor de las tasas de usura de los millonarios banqueros es un tema que en la opinión pública es muy difícil de ganar don alberto porque efectivamente y no sé usted qué opina pareciera que es una política populista pero poco técnica bueno a mí me ha tocado pasar por la asamblea legislativa con ministro de hacienda y con presidente con la cifra y con tono de lugares y siempre siempre hay las oportunidades populistas o sea siempre se presenta y esta es una oportunidad en donde hay una en donde hay una pandemia no me cabe la menor duda que hay una buena intención de ayudar a la gente pero hay que tomar en consideración los criterios técnicos si uno llama a las autoridades que manejan los criterios técnicos lo mínimo que debería hacer es ponerles atención y en este caso fuimos totalmente claros de que si bien en una etapa posterior esto podría ser aprobado en este momento es el momento menos adecuado porque estábamos dejando sin protección a la gente que más lo necesitaba y está sucediendo se está dando una exclusión en ese sentido nos preocupa la pobre gente que va a terminar cayendo en manos de como se llama del sistema informal que se maneja totalmente en efectivo y como dice usted ojalá con 8% mensual tasas mucho más altas de esas y eso 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 sí es preocupante en ese sentido o sea hay que ser hay que ser prudente en el manejo de eso y hay que ser prudente en qué es lo que se aprueba a nivel legislativo para ayudar a la gente como se ha aprobado un montón de cosas como se llama que han beneficiado a un montón de personas pero que tienen una visión temporal y que tienen una visión como se llama clara de que esto lo vamos a terminar en algún momento o algo vamos a salir de esto y que no es conveniente tener cosas permanentes que van a perjudicar digamos cosas más grandes como las finanzas del Estado son las tres con veintidós permítanme ir a una pausa para no enfrentar problemas de liquidez tampoco nosotros si es que voy a la pausa comercial regresamos y les recuerdo a los tres que tendrán que ponerse de acuerdo a ver con qué canción vamos a cerrar hoy este Matices así es que son las tres con veintidós vamos a la pausa y ya regresamos este minuto gracias por estar con nosotros en Matices hemos entrado ya a los minutos finales y yo le voy a dar un minuto a cada uno de mis invitados para que se refiera a una situación tan compleja digamos pasamos de un lado a otro cerramos el dos mil diecinueve don Alberto de una manera muy sólida y muy bien de parte del mercado financiero y enfrentamos un dos mil veinte lleno de retos y de incertidumbre qué le podemos decir a la gente que no sé si lo han notado pero es uno de los programas más observados en Facebook Live de la semana y tenemos como trece mil reproducciones ya a mí me alegra mucho pero qué le decimos a esa gente don Alberto bueno nosotros desde el punto de vista normativo hemos abierto las puertas en ese sentido creo que esto trae problemas que nosotros nunca habíamos visto ni como país ni como entidades reguladoras creo que aquí se necesita el aporte de los bancos para poder ayudar a las empresas se necesita el aporte que pueda en alguna forma hacer el gobierno con programas de avales o programas de garantías o alguna cuestión y también se necesita el aporte del sector privado porque al punto final el sector privado es el que tiene que aportar el capital el capital es de ellos no se puede no se pueden socializar las pérdidas en esta en esta en esta ni en ninguna otra oportunidad porque porque es injusto entonces necesitamos hacer un equipo entre todos para poder ir aportando cada uno la parte que le corresponde a sabiendas de que no podemos poner la responsabilidad total a nadie Don Alberto muchas gracias por haberme acompañado hoy Don Bernardo desde la SUJEF ¿qué le decimos a la gente que indudablemente está preocupada está triste está llena de incertidumbre Don Bernardo Sí la crisis del 2008 2009 se originó en el sistema financiero y al final terminó golpeando mucho a muchísimos a muchísima gente en muchos países esta crisis se origina más bien en el sector real y el sistema financiero es el que está llamado a tender una mano hasta donde le sea posible para ayudarnos a salir de ese pozo que usted estaba describiendo Randall dichosamente aprendimos de esa crisis del 2008 que teníamos que estar mejor preparados para una futura crisis y por eso es que esta pandemia nos toma con un sistema financiero muy solvente muy líquido en muy buena situación y por ende muy bien preparado para atender esa mano que estaba mencionando las pruebas de tensión que venimos haciendo hace cinco años y que están descritas en el informe de estabilidad financiera que emitió el Banco Central ya nos habían dado la disciplina de estar confrontando qué pasa si hay un shock externo violento cómo reaccionaríamos en qué capacidad estamos de soportar eso y eso ha resultado clave porque entonces tenemos justamente entidades que están en muy buena situación aún hoy cuatro meses después de que inició la pandemia y que están en capacidad de seguir apoyando a su clientela por bastante tiempo más Don Bernardo muchas gracias por haberme acompañado esta tarde y Don Rodrigo yo tengo que reconocerle algo Don Rodrigo Don Rodrigo es un tipo tan positivo y discúlpeme que lo compare con alguien pero un día eso me topé a Rocío Aguilar la ex ministra de Hacienda y entonces le digo Doña Rocío ¿cómo le va? y me dijo bien, bien sí, qué cosa ¿verdad? usted siempre está bien desde que era ministra de Hacienda yo me la topé ¿cómo está? todo bien súper bien y yo decía qué positivo me pasa lo mismo con usted Don Rodrigo usted siempre está siempre está tranquilo y calmado para tomar las decisiones de que requiere el país Don Rodrigo muchas gracias Brandon y de nuevo muchísimas gracias por la oportunidad de conversar esta tarde en un programa que realmente me ha parecido fascinante vamos a ver el país a diferencia del año 2008 como bien planteaba Don Bernardo está en una situación donde en primer lugar no tenemos el espacio para que el gobierno responda con apoyos con estímulos fiscales importantes porque la situación fiscal es delicada y a diferencia del 2008 si tenemos en cambio un sistema financiero muy fuerte y con una posición de fortaleza patrimonial y liquidez incluso mejores que las que teníamos en el 2008 y además tenemos una posición monetaria muy fuerte también que no teníamos en el 2008 justamente en aquella crisis tuvimos que subir tasas de interés y se depreció el tipo cambio ahora tenemos una posición muy fuerte de reservas y tenemos la credibilidad de la gente para poder reducir tasas de interés agresivamente tratando de apoyar al sistema financiero y tratando de apoyar a los hogares y las empresas entonces la respuesta macroeconómica que hemos tenido que dar en esta crisis ha sido muy distinta ha tenido que ser una respuesta donde las autoridades financieras hemos tenido que tratar de empujar y mitigar el impacto de esta crisis vía mejores condiciones crediticias porque sabemos que el gobierno está en una posición débil en una posición donde no puede dar los subsidios que muchos sectores están pidiendo la reducción en interés en impuestos que mucha gente están pidiendo no tiene el gobierno esa capacidad simplemente por la contracción económica se está cayendo la recaudación perdón muy rápidamente y eso es ya más que suficiente para golpear a unas finanzas públicas que venían ya de por sí muy débiles de manera que no teniendo el gobierno la capacidad para hacer estímulo fiscal debemos responder desde otras áreas las autoridades financieras lo hemos hecho los bancos han tomado una buena parte de ese espacio que hemos dado para otorgar las prórrogas y readecuaciones de las que hemos venido hablando pero nada de esto va a ser suficiente sin el concurso del sector privado como bien decía don Alberto se necesita también que el sector privado se reinvente se renueve porque aquí al final estamos hablando de un fenómeno temporal esta crisis no está para quedarse esta crisis va a pasar y es importante tener eso en cuenta pero también esta crisis va a cambiar y debería cambiar la forma y cambiarlo permanentemente la forma en que hacemos negocios la forma en que nos comportamos en el lugar de negocios la forma en que acudimos al lugar de negocios y ciertamente esto nos está dejando elecciones importantes el sector privado debería tomarlas renovarse y tratar también de aprovechar las oportunidades que se están dando para salir adelante mientras tanto desde el sector político creo que es importante seguir empujando la agenda de reactivación a mediano plazo ya no sólo para mitigar las consecuencias de esta crisis sino para que el país salga adelante cuando ya repuntemos ojalá una vez que pase la pandemia estemos en la capacidad de convertir todas las fortalezas que tiene Costa Rica en materialización en términos de crecimiento económico y bienestar y para eso necesitamos también aprovechar esta oportunidad con la asamblea legislativa para pasar el montón de reformas estructurales que estamos empujando en materia de empleo en materia de crecimiento económico eso también es importante no perdamos eso de vista pero necesitamos el concurso de todos los sectores y el sector privado para que haya un papel fundamental acá no pidiendo subsidios no pidiendo reducción de impuestos pero pidiendo pero siendo proactivos y reinventándose y aprovechando las oportunidades que sí se dan en mejora regulatoria y la aprobación del préstamo por fondo voluntario también eso es un tema fundamental un tema fundamental en la asamblea legislativa está en manos de la asamblea legislativa que logremos aprobar en precios internacionales que van a ser fundamentales para mantener a las finanzas públicas en su lugar y también para darle confianza al país de que podemos salir bien librados de esta crisis yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado yo realmente he disfrutado mucho el programa me ha parecido muy interesante dice Ale Hernández en Twitter pobrecito los banqueros lleremos todos junto con ellos Randall Ale sabes que es y yo te lo voy a decir sinceramente porque yo intento siempre tomar posición de manera argumentada es que los banqueros somos todos nosotros es decir la plata que prestan los bancos es tu plata y la mía finalmente los banqueros somos nosotros así es que lloremos juntos entonces porque yo también igual que vos somos banqueros Dustin Darwin polvo en el viento propuso don Rodrigo don Rodrigo porque esa canción porque yo me asusté siempre que vengo me asusto un montón porque la primera vez que vino a entrevista conmigo pidió despacito y entonces a mí casi me da un infarto pero pero después la segunda vez pidió despacito creo también y ya la tercera vez pues parece que ha mejorado su gusto con todo respeto se lo digo don Rodrigo porque es Dustin the Wind me encanta desde que estoy desde que estoy pequeño me fascina Dustin the Wind y me parece que es una canción llena de musicalidad y un mensaje esotérico existencial que lo pone uno a reflexionar hay mucho polvo en el viento ahora pero en realidad la canción lo que subiera es que somos polvo en el viento somos pasajeros la crisis también es pasajera y tenemos entonces que aprovechar las oportunidades que nos da la vida Dustin the Wind Kansas despide Matices gracias a ustedes feliz tarde que estén muy bien muchas gracias muchas gracias